Hoy vamos a poner a prueba los super fondos de pantalla en los teléfonos de Xiaomi Como puedes ver aquí tengo mi teléfono personal Pero también lo vamos a poner a prueba en los teléfonos de Redmi Así que no te voy a esperar más e iniciamos rápidamente con este video E iniciamos rápidamente con este video Y como les dije al inicio lo que vamos a probar ahora son los nuevos super fondos de pantalla de HyperOS Ahí ustedes van a ver cuando yo bloquee este dispositivo Me va a alejar al planeta Tierra Ahí ustedes pueden ver super fluido Desbloqueo y acerca sin ningún problema Y algo bastante interesante es que cuando pulso el botón de bloqueo Mientras que está bloqueado Ustedes van a ver que hace otro movimiento más Ahí ustedes lo pueden ver sin ningún problema Y está super super fluido Aquí ustedes pueden ver que no estoy bloqueando Ya que el lector de huellas de mi teléfono es aquí en la pantalla Así que yo no lo puedo desbloquear Pero en ocasiones se acerca aquí al centro O perdón se aleja Y en otras ocasiones se aleja aquí en la parte inferior Ustedes lo pueden ver Va modificando cada vez que yo estoy bloqueando O tratando de desbloquear el dispositivo Pero cuando ya ingreso Ustedes pueden ver que está 100% funcional Algo bastante interesante es que cuando activamos el modo oscuro Ustedes pueden ver También cambia a modo noche Y cuando lo desactivamos Ustedes lo pueden ver Ya está un poco más claro Así que no hay ningún problema Está funcionando super bien Y algo bastante también interesante Es que no estoy con la versión de HyperOS Aún en este Xiaomi 13T Sino que estoy utilizando MIUI 14 con Android 13 Ahora lo vamos a poner a prueba No en el Xiaomi 13T Que es un teléfono que tiene un procesador más potente Sino aquí en el Redmi Note Como ustedes saben Siempre hacemos las pruebas en Redmi Note y Xiaomi Para que ustedes todos también lo puedan probar Vamos a ver que aquí cuando yo ingreso A la opción de temas No me aparece dentro de fondos de pantalla La opción de super fondos de pantalla Como si me aparece en este caso Ustedes van a ver Cuando yo ingreso a la aplicación de temas Voy aquí a la opción personal Voy a la opción donde dice fondos de pantalla Y aquí me aparece la opción de super fondos de pantalla Sin embargo aquí no me aparece Lo primero que vamos a hacer chicos Es actualizar los super fondos de pantalla Y luego vamos a solucionar esto Si me preguntan por el fondo de pantalla Este es el fondo de pantalla Que yo estoy utilizando dentro de la aplicación de temas Así que no he descargado nada Y es este fondo de pantalla Porque por ahí me están preguntando siempre Y por cierto si quieres buenos fondos de pantalla Puedes ir al canal de Telegram Ahí también vas a encontrar Vamos a lo que hemos venido Vamos a ir a la opción que les voy a dejar aquí abajo En la descripción del video Un link directo Si les gustan los links directos Déjenme un comentario y una manito arriba Así que ingresan directamente al link que les estoy dejando Y les va a aparecer así Fersabala-hyperOS-superwallpapers Son 419 megas chicos Porque aquí está todo el pack completo De las montañas De Marte De la Tierra De Saturno Y geometría Y también el instalador De los super fondos de pantalla Así que son 419 megas Esperamos que descargue tan rápido Como la velocidad de su internet Y ya Y como pueden ver Acaba de descargar esta opción De 419 megas No vamos a ir aquí chicos Sino que vamos a ir a la opción Del administrador de archivos Una vez que ya haya descargado Vamos a ir a buscar Dentro de la carpeta de descargas O como dice en inglés Download Y le hacemos tap allí Vamos a buscar la opción Que acabamos de descargar En este caso Es este de por aquí Que dice Fersabala-hyperOS-superwallpapers Y lo que vamos a hacer es lo siguiente Vamos a hacer un tap allí Y luego vamos a darle tap Donde dice extraer aquí Y eso sería todo Una vez que hacemos eso Nos va a aparecer una nueva carpeta Que dice Fersabala-hyperOS-superwallpapers E ingresamos y vamos a empezar Rápidamente con la instalación Ahí ustedes pueden ver Yo voy a empezar de abajo Hacia arriba Porque el primero que quiero instalar Es el que dice Con.mijui-wallpapers Es este de por aquí Así que lo voy a dar En actualizar En el caso mío Me aparece actualizar Porque yo ya lo tenía instalado Así que Empezamos la instalación Rápidamente Uno por uno Y listo Ya actualizó Muy bien Empiezo con el siguiente Actualizar Instalado el de Marte Vamos con el siguiente A todos aparece Marte En realidad el anterior Era el de geometría Esto es el de las montañas Tap en abrir Vamos con los anillos De Saturno Actualizar Y listo Vamos con el siguiente Este si creo que es el de Marte En abrir Y finalmente el de la Tierra Actualizar Y también ahora ya está listo Muy bien Ahora si nos podemos salir Completamente de allí Y vamos a ver si es que nos aparece Dentro de la aplicación de temas Los super fondos de pantalla Quizás si los cerramos Cerramos e ingresamos nuevamente A la aplicación de temas Vamos por aquí Fondos de pantalla Y como pueden ver No nos aparece Eso significa que no lo podemos aplicar A pesar que ya lo hemos instalado Pero tranquilo Que siempre hay una solución Si estás viendo los videos De Fer Zavala Lo que vamos a hacer Es vamos a ir a la Play Store Ingresamos a la Play Store Y vamos a buscar esta aplicación Que dice por nombre Fondos de pantalla Así Quizás te aparezcan varias opciones Como lo puedes ver Pero vas a buscar la opción Del desarrollador Google WLC Esta de por aquí Así que solamente Ingresamos al fondos de pantalla De Google De esa manera también lo puedes buscar Y le vamos a hacer tap Donde dice abrir Por aquí Y muy bien Cuando abras esa aplicación Te va a aparecer algo como esto Lo que vas a hacer Es ir hasta el final Y ahí te va a aparecer Una opción donde dice Fondos de pantalla animados Esta de por aquí Fondos de pantallas animados Hacemos tap allí Y mágicamente nos aparecen Todos los super fondos de pantalla Que tú puedes ver En este caso El de la tierra Nos aparecen dos Voy a ingresar en el segundo Por acá Y listo Lo voy a hacer tap Donde dice definir Como fondo de pantalla En este caso Lo voy a poner Como fondo de pantalla principal Y fondo de pantalla de bloqueo Ahora voy a salirme Y ahí tú puedes ver Que si lo bloqueo Se aleja Y si lo desbloqueo Se acerca No está del todo fluido En este teléfono Pero déjame allí En los comentarios Si en el tuyo Está funcionando Realmente fluido Quizás si escogemos El otro fondo de pantalla Vamos a ingresar A fondos de pantalla Vamos a fondos de pantalla Animado Y vamos por ejemplo Al primero de la tierra Y le doy tap En definir Como fondo de pantalla Ahí está Ustedes pueden ver Bloqueo Se aleja Desbloqueo Y acerca un poco más El que debe de estar funcionando También bien Voy aquí a fondos animados Es el de geometría Uno de los más pesados Como suelen decir Definir como fondo de pantalla Salgo de por aquí Y ahí está El de geometría Bloqueo Y ahí ustedes pueden ver Cómo se bloqueó Y cuando desbloqueo También hace el movimiento No está muy fluido En el Redmi Note 11 Pro Versión 4G Pero déjame ver Si en tu teléfono Está funcionando mejor Que en el mío Te estoy leyendo En los comentarios Y como puedes ver No está funcionando Del todo bien En este Redmi Note 11 Pro Versión 4G Sin embargo En el tuyo Quizás sí vaya mucho mejor Así que te estoy leyendo En los comentarios No olvides darle Manito arriba Si te gustó este video Y darle en suscribirse Para más videos Como este Y nos vemos la próxima Recuerda Yo soy Ferzabala Chao 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 chao